La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Según aparece en los pronósticos de muchos meteorólogos, se afianza el verano. La semana prácticamente se presenta como veraniega. Las temperaturas tendrán un punto álgido, imagino, y menos álgido también. En especial, ¿qué podemos hacer nosotros? Semanalmente hablamos con nuestro especialista particular, Hombre del Tiempo, que se acerca hasta los estudios de Radio Cartaya y Emisora Municipal. Víctor Ortiz, de Meteo de Cartaya, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Mari Carmen. Bueno, en realidad ya estamos en el verano, ¿tenemos temperaturas de verano? Tenemos temperaturas de verano, pero no estamos en el verano todavía. El verano climatológico empieza el 1 de junio, que es el menos conocido por todo en general, pero el astronómico no comienza hasta el 22 de junio, así que bueno, depende de cómo lo queramos mirar, pues o falta poco para el verano climatológico, o todavía falta un mes para el astronómico. Y sí, bueno, las temperaturas ya, pues, cada vez dan más avisos de lo que está por venir, ¿no? De que está el verano muy cerca. Y una buena prueba de ello va a ser durante estos dos próximos días, sobre todo, ¿no? Donde las temperaturas van a ser muy altas en toda la provincia general, quitando el extremo litoral, con temperaturas que, bueno, van a estar por encima claramente de los 35 grados. Y de hecho, para hoy en zonas del, sobre todo del Andévalo, ¿no? Y también algunos puntos de la sierra, estas temperaturas se van a quedar muy, muy cerca de los 40 grados, ¿no? Hablamos de temperaturas como, por ejemplo, en Villanueva de los Cruces, en torno a los 39, e incluso los 40 en Sanlúcar de Guadiana, así que bueno, con ello nos podemos hacer una idea de de la magnitud de este breve episodio de calor, porque va a ser breve. Y si nos vamos, por ejemplo, a zonas del litoral, como por ejemplo aquí en Cartaya, Huelva, Allamonte, y La Cristina, pues bueno, vamos a hablar de temperaturas en torno a los 30, como mucho, 34, 35 grados, ¿no? Que es lo que se espera hoy por aquí, por nuestra zona. Así que bueno, en el litoral va a hacer calor también, pero evidentemente la acción de las frisas, pues va a suavizar mucho más la temperatura, ¿no? Sí, por ejemplo, como tú estás comentando, tenemos 40 grados en la sierra y 40 grados aquí en la costa. ¿El cuerpo del ser humano nota el calor de forma distinta? Bueno, en el caso de que hubiera la misma temperatura en costa que en cierre, que no va a ser el caso, aquí vamos a estar afortunadamente al más aliviado, pues evidentemente, bueno, es que cuando tenemos 40 grados en la costa, por ejemplo, no podemos asociarlo a humedad, ¿no? Como podamos pensar. Ya que, bueno, en costa cada vez que llegamos a esas temperaturas tan extremas como a las que llegamos el verano pasado, de hecho, que si tuvimos un par de días, un par de días no, algunos más de 39, 40, 42 grados en plena costa, fue porque tuvimos vientos de componerte norte, ¿no? Vientos terrales que, bueno, estos vientos suelen venir bastante recalentados y, por lo tanto, no dejan humedad, ¿no? Se registran valores muy bajos de humedad y prácticamente ese calor es seco, como lo puede ser, por ejemplo, en Sevilla o en zonas de sierra. Así que, bueno, cuando hay 40 grados aquí, 40 grados en la sierra, la percepción del calor prácticamente es la misma, ya que, como te digo, la humedad no influye. Sin embargo, bueno, si hablamos a lo mejor de 38, 40 grados en la sierra y 31, 32 en la costa, con un flujo de viento marítimo, pues la verdad es que se percibe peor el calor de aquí que el de la sierra, pese a ser una temperatura mucho más baja. De cualquier forma, tenemos la última hora del tiempo a través de tus plataformas digitales. Digitales, probablemente hoy contemos con un nuevo oyente y no sepa dónde encontrarte y queremos ponerlo fácil para todos. ¿Dónde está Víctor Ortiz? Podéis encontrarme a través de Facebook, Twitter e Instagram con el nombre de Metro Cartagena. Ahí, de forma diaria, pues voy publicando toda la información al respecto, ¿no? Todas las actualizaciones que vayan aconteciendo en cuanto a lo meteorológico se refiere. A la mayoría de las personas, la realidad es que yo creo que le gusta más el verano que el invierno y apenas que nota los primeros síntomas de que las temperaturas suben, se despoja de la ropa. ¿Hay que despojarse o hay que tener todavía ropa de abrigo cerquita? Bueno, ropa de abrigo como tal no creo que haya que tener ya, ¿no? Porque, bueno, aunque ya evidentemente estamos muy cerca del verano. No me refiero a los chaquetones, ¿eh? No, no, no. Ya, te he entendido. Bueno, aunque aún no estamos en el verano, todavía, bueno, pues se puede producir algún descenso más brusco de temperatura. Evidentemente no se espera un ambiente fresco, ¿no? O frío, como para tener que echar mano de ropa de más abrigo, ¿no? Así que, bueno, yo creo que ya el cambio de ropa puede hacerse de forma segura que haya días con temperaturas más bajas, pues dudo yo que haya que tirar de esta ropa. Pues lo tenemos muy claro. Vamos a situarnos en temperaturas que van a rondar entre los 39 y 40 grados. Eso quiere decir que vamos a pasar un poquito de calor. Así que ya los consejos de estar bien hidratados, de no tomar el sol en las horas puntas, de esas recomendaciones que, oye, como sabemos que la temperatura son altita, nos vamos a la playa y como que en cuestión de un ratito pillamos el moreno. Eso no podemos hacerlo todavía. Bueno, sí. Ya eso es elección personal de cada uno, ¿no? Al final, bueno, para eso está la protección solar, la hidratación y demás. Así que, bueno, ya... Poquito a poco. Ese es criterio de cada uno. Ahí no se puede decir mucho. Ese es criterio de cada uno. El verano todavía no ha llegado, según Víctor Ortiz, pero ya tenemos aquí esos avances que nos van anunciando de que... Esos avisos ya. Son avisos que van confirmando de que llegará más pronto que tarde. Y la última hora pues la tenemos a lo largo del día, en varias ocasiones, a través de sus redes sociales. Víctor Ortiz, si quieres añadir algún consejo, los micrófonos de Radio Cartaya, está tu casa, están a tu disposición. Bueno, quería comentar un poquito que no lo hemos hecho, lo que se espera durante los próximos días. He hablado solo de hoy y de mañana, que van a ser los días más calurosos, donde se pueden llegar a los 39, 40 grados en interior y sierra. Y bueno, de cara al fin de semana, sí es verdad que se está viendo un pequeño descenso de las temperaturas, sobre todo en el litoral, y las temperaturas van a ser mucho más suaves, ¿no? No vamos a hablar de fresco, pero tampoco vamos a hablar del calor que nos espera durante hoy y mañana, ¿no? Vamos a hablar de temperaturas en general en toda la provincia, en tonas de los 28, 29, 30, 33 grados, que, por lo tanto, son temperaturas mucho más llevaderas, ¿no? Aunque, como ve, pues siguen siendo prácticamente veraniegas. Y así seguiríamos durante todo el fin de semana. Y es verdad que de cara a inicio de la próxima semana se vuelve a ver otro ascenso de temperaturas, aunque de momento parece que no temperaturas tan altas como las que vamos a tener estos dos próximos días. Seguimos en contacto, nos vemos en siete días aquí en De Buena Mañana, y nada, a disfrutar del tiempo y del entorno que tenemos aquí, donde se encuentra Cartaya, que es una zona privilegiada dentro de la costa onubense. Buenos días. Muy buenos días. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana. El programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1.